La verdad que con mucha tristeza, porque yo como lo dije el primer día estoy para sumar, estoy para ayudar a que a la Presidenta le vaya lo mejor posible así nos va a ir lo mejor posible a todos pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos los argentinos van a estar peor dentro de un año que hoy y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave entonces con mucho dolor hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida y le pedimos a todos los diputados y senadores de la Nación que tienen que votar un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional para transformar en legal lo que se ha hecho hasta ahora que reflexionen una vez más qué es lo que están haciendo que piensen en la patria, que piensen en nuestra gente en qué es lo que resuelve los problemas de verdad de la gente lo que hay que hacer es decirle a las empresas que ya están en la Argentina y las que están en el mundo que vengan a invertir con un marco de inversión como el que se plantea en otras partes del mundo para que vengan porque el petróleo es un buen negocio y si le das un buen marco la gente invierte y si la gente invierte genera trabajo y nos da energía a los argentinos para vivir bien, energía barata o por lo menos al mismo costo que tengan los demás países con los cuales competimos para que nuestras industrias puedan producir produciendo como les dije antes, genera más empleo se generan más oportunidades, se genera más felicidad para la gente ese es el verdadero nacionalismo en el cual creo que construye una Argentina que se compare con las mejores sociedades del mundo en base al esfuerzo de los argentinos no el nacionalismo que predica que la culpa de todo siempre es de otro y que prepotea y que agrede ese nacionalismo no conduce a ningún lugar en la década del 90 que se decidió esto yo estaba, digamos, concentrado en tratar de que Boca ganase campeonatos si me hubiese preguntado y mi opinión hubiese servido a mi me hubiese gustado el modelo de Petrobras claramente es un buen modelo